En el marco de la operatividad del programa de escuelas de tiempo completo se lleva a cabo visitas de supervisión a escuelas beneficiadas durante el ciclo escolar 2019-2020. Lo anterior es como parte del seguimiento que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública solicita realizar con las escuelas beneficiarias a fin de constatar la adecuada ejecución de las reglas de operación de dicho programa, la implementación de la propuesta pedagógica y uso de materiales educativos del PED. Entre otros aspectos relevantes, la actividad está incluida en las acciones que los programas federales realizan en coordinación con la autoridad educativa local. En el marco de este proceso se constan los logros alcanzados y se retroalimenta a la coordinación local del PED a fin de poder compartir con otros directivos escolares estrategias de mejora continua.